Bien, vamos a pasar lista. Remy Conde. Presente. Siempre listo. Always Ready en Aymara. Huakichata Pini. El... Always Ready en Quechua. Vamos. Tu cuirratito preparasca. Le mando un saludo a mi mamita, que es quien me ha ayudado anoche. Yo le dije, mamá, ¿cómo se dice Always Ready en Aymara? Y mi mamá me decía, mira, Huakichata Pini. Y un saludo para Gringo González me decía. Y en Quechua, y preguntamos a mi tía. Entonces, mi tía nos dice, tu cuirratito preparasca. Ahí está. Bien. Always Ready, siempre listos en Aymara. Huakichata Pini. Y en Quechua, tu cuirratito preparasca. Así se dice Always Ready. Lo prometí. Sigo pasando lista. No, pero vamos por partes. Vamos por partes. Vamos a hablar de Always Ready. No, no, no. El líder. No, no. A quien te llama lista soy yo. Perdón. No, pero es que para no salirnos del hilo informativo, la nota que viene es relación a Always Ready, el actuar líder, el que va a jugar frente a la U de Vinto. Nada. No me va a permitir ir por partes. El que llama lista aquí soy yo. Disculpe. Bueno, está presente, Remi, está presente el, ¿cómo era? El Always, ¿cómo era? A ver, repita. Huakichata Pini. Tú lo serás, tú lo serás. Pero es en Aymara, es siempre listo. No, pero no, no, pensé que me estabas agrediendo. Bien, sigo pasando lista. Esotérico. No, ayer hablamos de los esotéricos. Esotérico. No, esotérico. Ayer hablamos de. Grillo. Nada, falta. Me va a seguir con el tema. Técnico de la Selección Nacional. Tengo la nota del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol que habla sobre. No, 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 no. No, no lo voy a traer. Un ratito. No, no. Ni siquiera llegó a Bolivia. Perdón. No, el nombre, pues. El nombre. ¿Tenemos el nombre? Hay tres nombres en carpeta. Uno de los más importantes es Gustavo Costas. Le voy a mostrar quién es Gustavo Costas y le voy a decir qué palmarés tiene, qué equipo se ha dirigido. Pero cuando vayamos por partes, vamos por partes. Arranquemos con All We're Ready, querido Grillo. Bueno, otra falta. No. Dos faltas tienes. ¿Por qué? Dos promesas incumplidas. O sea, cualquier cosa que Remy Conde dice ya es una promesa. Ya estás preparado para ser alcalde. No, no soy tan mentira. Bien, hablemos de All We're Ready. El actual líder... No, 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 por favor. Tienes que ponerte serio porque estás hablando de All We're Ready. O sea, cuando uno habla de All We're Ready, asume otra postura, ¿no? Una cosa así, más o menos, ¿no? A continuación, hablamos de All We're Ready. A ver, ¿cómo era? A continuación, más detalles de All We're Ready. All We're Ready está invicto y en busca de mantener ese título debe ganar a Universitario de Vinto este domingo en Villingenio. Nosotros lo vemos lo mejor de nosotros para poder sacar esos tres puntos y que invito en el neo. Sí, sí, todo bien con el profe, soy un buen entrenador y bueno, yo dar lo mejor de mí para que él se sienta contento de mí y bueno, dar lo mejor de mí también en la cancha. La dirigencia millonaria habilitó al delantero de Darlene Reyes. Ahora que el entrenador Julio Valdivieso no lo teme en cuenta, ya es una decisión netamente técnica. El caso de Carmelo Algarañás aún debe esperar porque tiene problemas y juicios con su anterior equipo, por lo que los dirigentes de All We're Ready buscan hacer una habilitación provisional y así pueda jugar el torneo clausura. No, me encuentro súper bien, motivado, con ganas ya de debutar, dar lo mejor de mí, meter goles que eso es lo que me encanta y bueno, como te dije, me siento muy mentalizado para este partido, meter goles y nada, y clasificar a una Copa Sudamericana o que sea campeón del clausura. Darlene Reyes llega como refuerzo, con la obligación de hacer goles, con la presión de justificar su sueldo. No, sí, siempre, siempre, yo soy el delantero y bueno, los goles viven en mí y no, prometo goles, yo mediante poder debutar ahora este fin de semana con goles también. Darlene Reyes es un jugador que llega prometiendo goles a All We're Ready, ya está habilitado. ¿Debuta, confirmado que debuta o no todavía? Está habilitado, de ahí que debute es cosa del entrenador Julio César Valdivieso. Es una decisión netamente técnica, pero de que ya está a disposición, Edarlene Reyes está a disposición, todavía Carmelo Algarañás está con el tema de habilitarlo porque está con un juicio con su anterior equipo. En Egipto, ¿no? En Egipto, entonces todavía la ficha de actuación no está lista, se quiere tener una ficha de actuación provisional para que juegue el torneo boliviano, mientras tanto no se puede hacer. Bien, hablemos de Diestrongues. ¿Vamos? Sí. ¿Qué pasa con el Tigre? ¿Se confirma la llegada de Viaggio o es una posibilidad también? Mire, que el mismo jefe de prensa del Club Diestrongues me dijo, sí, no, el Pampa Viaggio ya va a llegar en el curso de las próximas horas, se le ha mandado el tema de los pasajes y demás. Pero bien, mientras tanto el equipo entrena bajo órdenes de los capitanes, de Pablo Cabanillas. Este partido que se viene este fin de semana, lo más lógico es que lo va a dirigir Pablo Cabanillas, porque Viaggio no puede llegar y decir, y bueno, me pongo el obrol y entro. Uno tiene que saber dónde va. Bien, conozcamos a Pampa Viaggio, ¿qué le parece? Correcto. Sí, estas son las imágenes que está, del que sería el nuevo entrenador del Club Diestrongues. ¿Por qué yo mantengo el que sería? Ha pasado que alguna vez ya lo han anunciado, ya lo han dado con bombos y platillos y del avión se fue a otro equipo. Si uno pregunta en la All War Ready que presentó a tantos jugadores y terminaron en Independiente Petrolero, vaya uno a saber. Bueno, Pampa Viaggio tiene 55 años, como jugador tiene una trayectoria increíble. Estuvo en Francia, estuvo en San Lorenzo donde fue figura, estuvo en Deportivo Cuenca, en Danubio, estuvo en Oriente Petrolero el 2003, lo que usted no me creía, el 2004 en La Plata en Argentina, Juventud Las Piedras y luego ya se fue apagando. Como entrenador no le fue tan bien, porque los datos reflejan que fue entrenador del Club San Lorenzo de Almagro en Argentina, tuvo un porcentaje del 33% de efectividad, de la mitad de la para abajo, por eso es que fue destituido. Se fue a Chacarita Junior, tampoco le fue bien y recaló en Sudamérica Uruguay, un equipo de la segunda división de Uruguay y ahora sería el entrenador del Club Diestrongues. Él es el señor Claudio Viaggio, sería el nuevo entrenador del Club Diestrongues. Reitero, ya ha pasado que lo han presentado, es más, Olgo Arredi presentó a un delantero y terminó recalando en Independiente Petrolero y viceversa, pero este sería el hombre designado. ¿Le gusta a usted? Hay que verlo, ¿no? Hay que verlo, hay que verlo. Yo creo que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Si el señor, independientemente de los antecedentes que tenga, hace un buen trabajo, tiene un buen proyecto, etcétera, bueno, veremos qué pasa. Ahora, yo me hago una pregunta, Remy. ¿Qué pregunta? Perdona que te lleve a este escenario. Se ha confirmado para este fin de semana una asamblea en el Club Diestrongues, ¿no es cierto? Sí, a las cuatro de la tarde. Exactamente, en Don Bosco, ¿verdad? En el Colegio de Don Bosco. ¿Dónde van a participar quiénes? ¿Quiénes son los que participan? ¿Todos? ¿Cualquier hincha del Tigre, por ejemplo, pedir? ¿O hay que ser socio? ¿Cómo es la figura? A la asamblea, pueden irlo. Es una asamblea esto, ¿no? Es una asamblea. Correcto. ¿Quién convoca asamblea? Puede ser o el presidente o el directorio. Puede ser el presidente, el directorio o el 10% de los socios o los presentes en la última asamblea. De acuerdo. En la última asamblea eran 200 y personas que estaban. Entonces, se puede hacer con 200 firmas más o menos una nueva asamblea. Se han recaudado firmas. Los hinchas se han organizado, han recaudado firmas. Por un lado sería el tema de las firmas. Por el otro lado sería el tema del directorio. Alguien dirá, en Die Strongest no hay directorio. Ajá. Y, pero, terminan firmando 10 personas que son parte del directorio. Porque no te olvides que cuando asume la señora Inés Quispe, había como 30 componentes en el directorio. Entonces, lo convoca el que es el que era el... Bueno, podemos ver. Espera un segundo. Quiero ver si hay el realizador. ¿Estamos con el realizador? ¿O fue al baño un ratito al realizador? ¿Qué hizo? Ah, bueno, gracias. Ahora sí, perdón, continúa. Entonces, cuando asume Doña Inés Quispe, la viuda de don César Salinas, había como 30 partes del directorio. Entonces, de eso se fueron saliendo. Ya. Quedaron, en teoría, 15. Y de los 15, 10 firmaron para el tema de la asamblea. O sea, diríamos, se ha cumplido el procedimiento para que se convoque esta asamblea. Bien, se va a realizar esta asamblea, pero además hay elecciones, ¿no? Hay elecciones. ¿De esta asamblea qué se pretende? ¿Qué emerja? La posibilidad de una nueva convocatoria a otras elecciones, donde haya una suerte de borrón y cuenta nueva, ¿no es cierto? Y digan, señores, vamos a hacer una nueva convocatoria a la que pueden anotarse o a la que pueden participar todos de manera irrestricta, ¿no? Eso va a ser. ¿Crespo va a ir a la asamblea del domingo, por ejemplo? No. No. No, no va a ir. No, porque creo que la mayoría de los que están convocando a asamblea no concuerdan con la posición de Ronald Crespo. De acuerdo. Entonces, no sería lógico que Ronald Crespo vaya a la asamblea, porque si no va a terminar muy complicado, ¿no es cierto? Podría salir un pedido de esa asamblea en el sentido de que se vuelva a convocar nuevamente a otra elección. Si se atiende ese pedido, ¿no es cierto?, las elecciones que están originalmente previstas ¿para qué día de julio? ¿27? ¿Qué día es la elección del Tigre? Dentro de cuatro semanas más. El dato exacto no lo tengo a la mano, pero se tendría que llevar la selección. Pero hay una fecha ya establecida. Ya hay una fecha. ¿No es cierto? ¿Y qué pasaría? Si se hiciese una nueva convocatoria, obviamente esta de la que hablamos quedaría sin efecto. Sería una nueva fecha, ¿verdad? Treinta días más de acuerdo al estatuto de Diez Trongues. Vamos a suponer, Remy, que en dos meses se resuelve. Sea que Crespo se queda, sea que viene otro o lo que fuere. ¿Es el momento, diríamos, preelectoral, traer a un técnico? No. No es serio, ¿verdad? No es serio. A mí no me parece serio. Totalmente no. Le digo por qué. Porque el próximo presidente puede ser Crespo, puede ser Currens, puede ser el que quiera. Bueno, Crespo digamos no, porque Crespo es el que lo trae. Pero si ingresa uno nuevo dirá, oigan... ¿Y por qué yo tengo que tener este técnico? ¿Por qué me voy a cargar a este técnico? Exacto. ¿Por qué me voy a cargar a los jugadores? Ojo que llegaron seis refuerzos a Diez Trongues. Entonces, oiga, yo voy a poner la plata, yo voy a hacer mi gestión. Permítanme poner a mi propio entrenador, que es lo lógico, ¿no? De acuerdo. Cada quien que uno entra pone a su gente de confianza. Seguro. Entonces, ese es el panorama de Diez Trongues. Es muy complicado. Es muy, muy complicado el tema. Está complicado. Yo creo que ese tema lo va a tocar con Juan. Seguramente. Más adelante. Mira, hoy día coincidieron los periódicos La Razón y Página 7 con una fotografía. No sé si viste esto. El estadio, claro. La demolición. La demolición. Precisamente de eso quiero conversar con usted. ¿Tenemos imágenes? Sí, tenemos un informe. ¿Podemos saltarnos la nota de Bolívar y vámonos directamente al tema del estadio, señor director? Sí, yo creo que es interesante. Para entrar en preámbula, a ver, ¿qué pasa con el estadio Simón Bolívar? La construcción del estadio de Tembla de Arani será una realidad. Pero todos se olvidan de que se quiso construir viviendas y departamentos en este lugar. Gracias a una ley, no se pudo cambiar el uso de suelo. Y debido a esto se vieron en la obligación de construir un estadio aquí. Ahora, con bombos y platillos, se hace oficial. Creo que es el proyecto ícono de nuestro plan centenario. Y creo que es el sueño de todos los que llevamos el celeste en el corazón. Y como están viendo, estamos avanzando. El proyecto centenario, el plan centenario, es una realidad. Y estamos haciendo realidad cada uno de los ofrecimientos que se hizo el 11 de enero del 2021. En cada aniversario se presentaba una maqueta diferente. Se le vendía la ilusión a los hinchas de construir un estadio. Ahora, después de varios años de espera, los trabajos están en curso. Bueno, actualmente tenemos analizado para empezar casi en los cuatro frentes. Casi simultáneamente lo que hemos empezado es hacer como un desmantelamiento y obras menores. Pero a partir de este lunes se va a empezar a intentar trabajar en los cuatro frentes con todas las obras mayores de estructura. Y así poder llegar a los 100 días que tenemos de calendario. Bueno, el objetivo es tener listo el estadio para lo que va a ser el centenario. Que es una obra... Mire, Bolívar poco a poco ha ido perdiendo infraestructura deportiva. El gran centro Mario Mercado, lo decías con el dron y demás, que era patrimonio de los bolivaristas. Ya no lo es. Después tenían unos terrenos en Alto, unos terrenos en Cotahuma. Se ha ido y se quiere convencer al hincha bolivarista con el estadio en Tembladrán. Y que creo que es una realidad, gracias a la ley, no se pudo cambiar el uso de suelo. Y hoy por hoy el estadio Simón Bolívar promete ser uno de los más tecnológicos, de los más hermosos. Que creo que se lo merece esta zona mítica y sobre todo por lo que significa el estadio. De acuerdo. Recuerdo cuando, por ejemplo, en los grandes escenarios deportivos del mundo, cambiaban el césped o lo demolían para construir uno nuevo. La gente podía ir y agarrarse un pedacito. Claro que sí. De los escombros dentro. Incluso los vendían, ¿no? Ah, bueno. Y decían, llévate un pedazo de césped del, por decirte, el Wembley, ¿no? El estadio de Manchester City, no sé. Podrías comprar un pedacito de pasto, un pedacito de las gradas, ¿no es cierto? Un pedacito así de recuerdo, que tú te llevabas a la casa como hincha, ¿no es cierto? Sería una... Aquí no están haciéndolo. Qué raro, ¿no? Bueno, ayer invitaron... No se les prendió la lámpara. Podrían venderlo. Ayer invitaron a 15 socios nada más, que estuvieron presentes en el tema de la conferencia de prensa y demás. Ya. Se pretende hacer un partido, el último, que sería entre Bolívar y un equipo invitado, y después demolerlo, y ahí que cada persona que esté presente pueda llevarse un pedacito del estadio. Aunque ya lo están demoliendo y muy poco ya no van a tener. Ya está, ya está chao. Ya está chao. Mira, a ver, ¿puedes mostrar esta foto? Esta es la de La Razón. A ver, mira. La foto, a ver, vamos. Esta foto, que es de Rodolfo Aliaga, ¿sí? Mira, ya está, pues, ¿no? Ahí está. No tienes imágenes tú, no fueron ustedes a ver la demolición. Claro, pero están en el informe las imágenes. No las biche. Lo vi a un señor ahí hablando con su casco. Nada más que eso. Pero bueno, en fin, está bien. Entonces, ¿ahora era cuándo, pues, no? Si quieres vender pedazos o vender tu estadio a pedazos, ¿ahora era cuándo, no? Tú, hincha bolivarista, por ejemplo, ¿no te gustaría tener un pedacito guardado por ahí, no es cierto? Y decir, esto fue un pedacito, un milímetro cuadrado del estadio Tembladrani, allí donde Bolívar fue campeón tantas veces, allí donde jugó la selección, etcétera. Bueno, les estoy dando una idea. Espero que si lo implementan, nos reserven los derechos para Viayala, ¿no? Sí, por favor, la dirigencia de Bolívar. Que está atenta, por lo menos, ¿no? Dar el crédito. ¿Y el césped también va a volar? El césped va a volar. Va a volar todo. Todo, todo, todo. O sea, el césped no va a ser la base del nuevo estadio. No. Van a liquidar con todo y... En teoría van a poner la tecnología que usted quiere, la de Ananta, un escenario maravilloso. No, no la que yo quiero, la que el fútbol boliviano merece. Tenemos ciertas discrepanzas. ¿Pienso yo? No, ¿qué ciertas? Digo, a usted le gusta jugar, pues, en mesas de billar. Yo que vengo de haber jugado en canchas de tierra y piedra, pues, lo que venga está bárbaro. No, yo jugué también en cancha, en la cancha. ¿Qué jugaste? ¿Qué jugaste? Fútbol. Ah, perdón. Fútbol, claro. No, 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 estoy preguntando. Es que recién nos estamos conociendo. Ah, sí, sí. Tiene toda la... ¿Y de qué jugabas? ¿De centro a delantero? Lateral, derecho y mediocampista. Volante ofensivo. Esas son mis posiciones. Y los que me han visto a jugar saben que no, no soy tan mal. Los de Avia y Ala me vieron jugar. ¿Sí? Sí. ¿Y? Un rato jugué en un equipo, en el otro lado jugué en el otro equipo. Mentira, mentira, mentira. Es tan falso como el esotérico que iba a traer y todo lo demás. Póngame las fotos de mi podio en ciclismo de montaña. O en motociclismo. O en natación. O en racquet. Pero eso, ¿quién no puede? Pues es cualquiera. Si me sumo a una moto, soy Maradona. Olvídate. Ya, ok, lo dejamos ahí. ¿Podemos ver la fecha? Tenemos la fecha, ¿no? Tenemos los cuadros, me dicen los compañeros. A ver, antes de la fecha, usted me decía, bueno, aquí vamos a hacer unos cuadros y demás. ¿Usted sabe qué es un tipster? ¿Un qué? Un tipster. No, la verdad que no. Es una persona erudita para darle un pronóstico a usted y así usted tenga la información necesaria para apostar. A ver, ¿qué es un tipster? ¿Y quiénes son los tipsters en Bolivia? Conozcámoslo. Así que has empezado en el mundo de las apuestas. Has intentado apostar, pero te has dado cuenta que necesitas a una persona que te ayude un poco a sacarle el máximo provecho a tu dinero. Investigas por internet y te das cuenta de que existen personas que estudian los partidos y que te enseñan las mejores apuestas que pueden hacer con todas las estadísticas verificadas y todo correcto. Si quieres saber cuáles son los mejores tipsters que existen actualmente para apostar, te recomiendo seguir a los que te vengo a contar a continuación. Los tipsters en Bolivia. Gringo González, Juan Pastén y Remi Alfuego Conde. Los eruditos que vamos a arrancar con el tema de... Pero yo no entiendo por qué se matan de risa. No, pues, escúchame. Yo solo le doy preámbulo, le doy el carisma para hablar de este tema. Yo solo tengo un reclamo. Dígame. Pastén debía haber salido con la polera que salió ayer, pero bueno, es otro tema. Ya, saque esa imagen. Qué tipster, ni idea, o sea, nada que ver. Si yo le voy a dar a usted, amigo, le voy a dar un tip de qué equipo va a ganar, me estoy poniendo en la posición de tipster. Lo mismo que usted. Estás hecho a tipster, pero no eres un tipster. O sea, no te vengas aquí a dar de... Oiga, este año me acuerdo que Milton Guzmán venía y me decía, te apuesto, te apuesto. Y terminaba perdiendo. Pero Milton Guzmán, ¿qué sabe? Milton Guzmán, lo más fuerte que ha jugado así pesca a pesca. O sea, por Dios. Y encima se ha lastimado, creo, ¿no? Jugando... No puede ser. No puede ser que le dé tanto palo a Milton. No se está viendo. No, no me da ningún palo. He dicho la verdad. O sea, la información que tengo. Jugando Tunkuño, estaba saltando al ocho y pum, al suelo y se rompió no sé qué. Bien, bien. Ahora sí vámonos a los cuadros, por favor, para tener lo que usted quiere. Ven, 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 un cachito. Antes de nada, mire, esto que vamos a dar ahora, esto es verdad. ¿Sí? Por eso lo voy a presentar yo, ¿ya? Esto es cierto. Es verídico. Es la fecha de la liga. Se juega este fin de semana. Tipster. Vamos a ver. No, vos no digas nada. La gente ya no se vuelve loca contigo. Dale, vamos a los cuadros. ¿Los tenemos? Ahí viene. Ya. Lo digo yo. Si no, la gente no va a creer. Va a pensar que es la misma historia de siempre. Hoy, esta tarde, a las cinco, en un ratito, ¿en cuántas horas? En nueve horas, poco menos, ocho horas y poco, Bilster recibe en su cancha a Guavirá. Ojo con Guavirá. El otro día no tuvo piedad Guavirá, ¿no? Usted dice que va a ganar, ¿quién? A ver, no. Ahorita vamos a mostrar después el cuadro. Vamos a mostrar luego el cuadro de nuestros pronósticos. Se completa el inicio de la fecha cuatro, hoy, a las 18.30, cuando el equipo de Real Tomayapo, en su cancha de Tarija, esa cancha que Sago ha criticado con tanta rudeza, reciba a Real Santa Cruz. ¿Sí? Un lindo partido. Promete. 18.30. Vamos a la siguiente parte que se desarrolla este sábado, ¿sí? Don Remy, a riesgo de que la gente después diga, ¿será, no será? Es que lo ha dicho, el Remy, sí, por ahí, ¿cómo será, no? Usted el lunes me va a dar fe. Ya, vamos. Royal Party contra Nacional Potosí. Sábado, dos de la tarde. Dos de la tarde. Santa Cruz. Universitario contra Die Strongers en el Estadio Patria, Olímpico Patria. ¿A las dos de la tarde? ¿Por qué los dos partidos a la misma hora? A las 15 horas. Es a las 3 de la tarde, ahí hay un problema. Perfecto, no hay problema. Independientemente de eso, 15 horas. Por el tema de la televisación. Pero, ¿pueden dar dos a la vez? ¿Cómo es eso? Sí, sí, sí. Pero, ¿no era que iban a transmitir todos los partidos por el tema del bar? Lo transmiten todo. ¿Pero qué hago yo, por ejemplo? Soy hincha del Tigre, pero también quiero ver a Nacional Potosí. Que, por cierto, es la sucursal del Always en Potosí. Fíjate su escudo. ¿No ve? Pero digo, al margen de eso, pregunto, ¿qué veo? O sea, ¿cómo hago para ver los dos? No tengo dos teles. No, no tiene dos teles, pero tiene la empresa televisora que le ofrece dos canales en simultáneo. No, pero yo quiero verlos a la vez. Por eso digo, quiero ver los dos partidos. ¿A la vez? No, no, no a la vez. Por eso, no hay forma de verlos a la vez. Si me ponen un partido a las dos, a las tres, y el otro a las tres, tengo que elegir uno. Usted, como hincha, tiene que escoger uno. Cambia de canal, si hace un zapping y ve el partido. Pero no está bien. Lo mejor era que pongan, digamos, hoy uno a las ocho. Esta noche, por ejemplo, qué lindo ir después de cenar, levantarte, ir a tu camita y verlo al tigre frente a universitario. Esta noche, a las ocho. ¿Por qué no? Sería algo interesante. ¿Por qué nos castigan, como televidentes, de no dejarnos ver todos los partidos? Yo quiero ver todos los partidos. Porque, además, cuando firmé mi contrato con la empresa, decía clarito, todos los partidos. Bueno, la empresa no le ha importado mucho. Dale, parece que no. Independiente Petrolero contra Bolívar. Este va a ser un partidazo. Se ha venido calentando. Este partido no me lo pierdo. Cuatro de la tarde con quince minutos. Cinco de la tarde con quince minutos. Diecisiete quince. Diecisiete quince. Está en hora, no sé, de dónde, de Europa. Una hora. Palma Flor contra Aurora, el clásico chico de Cochabamba. Eso sí es dieciocho treinta, confirmado ese horario. Diecinueve treinta. Una hora está todo. Diecinueve treinta. Está todo adelantado una hora. Todo adelantado una hora. Bien. Vamos al desenlace de esta fecha, la fecha cuatro. Se jugarán el domingo estos dos partidos. Como todo grande, se juega los domingos, ¿no es cierto? Pues los chicos juegan los sábados. El domingo estará el gran Orwells recibiendo al poderosísimo Universitario de Vinto. Poderoso Universitario de Vinto, que se las trae, ¿no? ¿Por qué pones esa cara? No, pues que es un equipo modesto. ¿Y qué tiene que ver eso? Solo el sueldo de dos jugadores de Orwell Ready pagan toda la plantilla del modesto equipo de Universitario de Vinto. Como uno de Bolívar paga toda la plantilla del Orwells, ¿no? Bueno, pero en fin, ese es otro tema. Y claro, eso a las tres, ¿no sería? Tres de la tarde. Villingenio. Sí, tres Villingenio. Y 19-30 estarán jugando el clásico oriental, ¿sí? El clásico de Santa Cruz. Blooming frente a Oriente Petrolero. A efectos de recaudación, Blooming hace las veces de local. Tenemos el cuadro de nuestra polla. Ayer hicimos una polla. Que esto no es, ojo, aclaremos, no es apuesta. Aquí no hay apuestas. Aquí no estamos apostando nada. Son meras tincas, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que va a pasar esto. No hay premios, no hay nada en juego. Más que el honor, obviamente. Y la reputación de buen analista deportivo. Sobre todo eso, ¿no es cierto? Porque qué penoso sería que tú digas, por ejemplo, que el clásico Blooming Oriente lo va a ganar Oriente, ¿no? Como dijo el equipo deportivo. Va a ganar Oriente. Porque aquí está el equipo deportivo, ojo, no está Pastén, ¿no? Aquí no vas a zafar tú, no te vas a escapar. No, pero es que yo tengo mi posición como Remy Conde. Yo pienso, concuerdo con Juan Pastén. No hay eso. Mucho. Pero hay uno que otro partido donde no concuerdo ni con usted ni con Juan Pastén. Tarde, tarde. Llegaste tarde. ¿Pero por qué? Pastén es el que pone el equipo deportivo. Este es el voto del equipo deportivo. Ya. Asume, asuma usted, compañero, como asumen todos. ¿Lo tiene en el cuadrito? Vamos. Podemos, podemos. Bueno, sí o no, me dicen. Póngalo, es con las flechitas. ¿Se acuerdan que habíamos hecho unas flechitas? Ah, no puedes, pero el de... No puedes, el que hemos hecho. El que hemos hecho. Bueno. Bueno. Vamos a tener que buscar esa imagen en la grabación seguramente, porque si no... Yo tengo aquí anotado. A ver, vamos a ver. Aquí en la hoja yo discrepo con ustedes. Ponlo el cuadro, ponlo el cuadro. Aquí yo tengo, mira. Decía el equipo deportivo que Birster Guavirá lo gana el local, Birster. Usted es igual. Coincidimos. Yo digo que empatan. Por eso le puse al ladito. Al ladito de la hoja está mi opinión. No, esta opinión es trucha. Mi opinión no va a valer. Tu opinión es que gana Birster. Ya está. No, pero yo pienso que van a empatar. El siguiente. Real Tomayá por Real Santa Cruz. Ustedes dijeron que empatan. Yo digo que gana el local. No, no, empatan. Nada. Nosotros dijimos que gana el visitante. Real y Alpar y Nacional Potosí. Los dos dijimos el local. Los tres. Yo también voy ahí. Local. Independiente Petrolero Bolívar. Ustedes dijeron que gana Independiente. Nosotros que gana Bolívar. Yo digo que empatan. No existe eso. ¿Por qué? Siguiente página. No existe. Palmaflora Aurora. Decíamos nosotros local. Yo también digo local. Coincidimos en local. Siguiente. U de Sucre. Strongest. Visitante dijimos todos. Yo digo local. ¿Qué tenemos? Always ready frente a la U de Vinto. Local. Todo. No, no creo que no hay uno que se imagine que va a ser. Blumen Oriente Petrolero. El equipo deportivo dijo visitante. Nosotros dijimos local. Oriente Petrolero. Oriente Petrolero. Ustedes. Nosotros local. Amigo, está algo similar. Solo que en algunas, en dos o tres, discrepo. Y ya el lunes me va a dar la razón. Te voy a rogar tus discrepancias. Resuélvanlas internamente. O sea, ¿qué tenemos que enterarnos nosotros de las internas que hay en el equipo de Pastel? No, no, no. Nada que ver. Es como que ahora diga, es que el Diego dijo, el otro. No, no, no hay eso. No hay escapacidad. Como analista deporte, como tipster, pienso yo que va a tener ese. Ah, no, olvídate. No, yo me voy. Pidan la cuenta. Vámonos, vámonos. No, pero no. Este ya es el colmo. Gringo, no tiene que renegar. Por favor. No, aquí nadie reniega. No, no reniegue. Usted, antes de ir a la pausa, decía, no, yo vi al Illyman. Cuando se pelearon con el Illyman por un rey, pues. Se sentía mayor. No se sienta mayor, gringo. No, no me siento mayor. Soy mayor. A ver, no, no se sienta mayor porque la edad es un tema mental. Cuando uno tiene el alma de joven, va y arranca y hace lo que usted va a ver a continuación. A ver, a ver. El alma de guerrero uno lo tiene, el alma de joven, pero hasta la muerte. Vamos, vamos, señor director. Ahí, gringo, no te sientas mayor, decía. No me digas que es otra. No te sientas mayor. Otra parecida al esotérico y a la otra. No, no, no. Y el tipo, se fue, se fue, se fue. Vamos, 6.1. 6.1. ¿Qué será eso? Ahí está. Ahí va, mira. Es una persona mayor. ¿Quién mayor es? Todos lo están viendo a menos. Y mira el golpe al hígado. Ni cabello tiene, por favor. Por favor, gringo, no me va a decir que esa persona es joven. No, no, no. A ver, ahorita voy a sacar mis conclusiones. Déjame un segundo. Déjame que ve. Lo que yo veo ahí es un señor bien flaquito, ¿no? Dándole con toda una bolsa. No veo ningún viejo ahí. Es una persona mayor. ¿Ni cabello tiene? Pero, hermano. Es una persona mayor. Hasta el cabello le dijo adiós. Te voy a decir algo. No, te voy a decir algo, hermano. Riquelme. Riquelme no tiene cabello. No, pero... ¿Y el tipo tiene cuánto tiene Riquelme? ¿Cómo quisiera hacer un close up a esta imagen y demostrarle... ¿Cuántos años tiene Riquelme? El que juega ahora en el Always. ¿Cuántos años tiene? Él es pelado. Según tu lógica, él debería ser un anciano. Si usted ha estado involucrado en algo tipo de luchos... ¿Qué es eso? ¡Un golpe al hígado! ¡Póngale el audio! El golpe al hígado es uno de los más peligrosos. Es simplemente imposible tolerarlo sin importar la fuerza de voluntad que tenga el atleta. Este es un golpe que puede enviar un boxeador a la eliminatoria. Una persona que ha perdido el hígado al instante se duplica. Su respiración se vuelve lenta y tiene un dolor extremo. 10 segundos por regla general no son suficientes para que el atleta recupere el aliento y continúe la lucha. Un golpe especialmente preciso y fuerte puede conducir a la pérdida de la conciencia. Vuelvo, vuelvo. Un niño que conecte bien ese golpe, o una persona de edad que no tenga mucha fuerza, pero que conecte muy bien el golpe al hígado, le digo, lo noquea a cualquiera, porque es el golpe más letal en el boxeo. ¿Quieres que hagamos una prueba? No, por favor. No la aguanta nadie. Es el golpe más certero. Ni siquiera el golpe a la siena. El golpe donde usted quiera en el boxeo, el más difícil es el golpe al hígado. Conecta y es knockout. Más les vale que nos ganen en la polla el lunes, que son ustedes los que saben de fútbol. Más les vale que tengan más puntos que nosotros. Yo tengo mi propia palabra ahí. Un golpe al hígado va a quedar chico al lado de lo que va a ser esa. Yo tengo mi propia palabra ahí. ¿Por qué no me quiere hacer valer? No, no existe. Hasta en la imagen salían los tipsters. ¿Podemos poner los tipsters en Bolivia? Perdón, aquí hay un solo hígado. ¿Sí? ¿Cuál? No sé si me expliqué. Oye, pásala bien, pórtate bien, lindo fin de semana, feliz día de la paz. Un cariño a tu mamá, que te ha ayudado en la traducción. Un beso grande. ¿Cómo se llama la mamá? Gregoria Mamani de Córdoba. A doña Gregoria, un beso grandote. No sé, ¿qué va a estar viendo? Debe estar viendo novelas. No, pues, mamá vio ayer el tema de cómo se dice Oliver Reddy en Aymara. Yo no sabía antes. Me quejé a mamá y mamá me dio el espaldarazo. Y también me quejé a mi tía. ¿A tu tía? Olga Real, es que ella vive en Cochabamba, habla quechua. Ah. Le dan un abrazo a mi tía Alguita. Entonces, tía, justo ayer estaban hablando por celular y era, a ver, hay que hacer algo. Para que no digan que yo vengo con promesas y no las cumplo. Sí, no cumplió. Como el técnico de Bolivia. ¿Quién va a ser el técnico de Bolivia? ¿Has hablado? Vamos, vamos. Tenemos las imágenes. Tenemos que ir, nos vamos a quedar toda la mañana acá hablando. Especulando. Luego me van a decir que no cumplo con mis promesas. Pero con toda razón. ¿Por qué no? ¿Por qué no cumples? Me dicen Remy Querubín, el honrado conde. Ay, por Dios. ¿Dónde está mi taza? Dios mío. ¿Dónde está mi taza? Guardia, por favor, lléveselo al señor. Pero es que es la verdad. Está loco. Vamos a la pausa. Sí, por favor. Un manto de piedad. 849, Imágenes de la Paz. Sí, imagencitas de la Paz, por favor. Vamos con eso. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!